Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal Oye amigos y amigas, como bien, podéis ver en el título del vídeo Vamos a ver las nuevas skins filtrados que vamos a tener para el evento que vendrá en las próximas semanas Apocalipsis Que por cierto, si no sabes de lo que trata el evento o cualquier cosa Amigo y amiga, ahora mismo estará saliendo en pantalla aquí arriba como una tarjetita Un vídeo que hice pues hace poquito, hace unas dos semanas o así Hablando un poquito sobre el evento en general, como va a ser, como va a funcionar, etc, etc Así que te invito a que vayas a verlo Así que en este vídeo principalmente vamos a ver las skins que se han filtrado en los operadores que tendremos en el evento Que yo ya las he visto y la verdad que molan bastante Como bien comenté en el vídeo que ha aparecido aquí en pantalla hace unos segundos Son 5 operadores, 5 defensores contra 5 atacantes Entonces espero que, bueno, las 5 skins que tenemos en este caso defensores y de atacantes Serán supuestamente los personajes que estarán en ese evento No habrán más, supongo, a lo mejor hay más, pero no lo sé Y por cierto, decir una cosa, aunque esto se da por hecho Esto es una filtración y esto no tiene por qué ser algo oficial Simplemente es una filtración Veremos a ver si lo acaban cambiando Veremos a ver si esto acaba saliendo de manera oficial Si acaba convirtiendo en algo oficial Que yo creo que sí, porque sinceramente lo he cogido de una persona de bastante confianza Así que vosotros mismos dejadme abajo en los comentarios ¿Qué tal? Si os gustan estas skins ¿Queréis que metan más? ¿O pensáis que solamente van a estar estos 5 defensores? Y estos 5 atacantes Como hemos tenido en la mayoría de eventos Así que amigos y amigas, sin entretenerme mucho ahora mismo estaréis viendo en pantalla El primer skin La primera skin en este caso para Valkyria primera Defensora, la verdad que está muy pero que muy chula Sinceramente me han sorprendido bastante Yo tengo que decir que ya he visto estos uniformes La verdad que están todos muy pero que muy guapos Ahora os diré cuál es el que más me gusta Pero el de Valkyria la verdad que mola muchísimo Es así como muy de desierto, no sé qué La verdad que mola Son todos del mismo estilo Y la verdad que molan bastante Pasamos al siguiente En este caso es Smoke Que la verdad que está súper guapo La verdad que la cabeza El accesorio de cabeza es impresionante Sinceramente me encanta esa gorra Y esas, bueno, como esas gafas, ¿no? Como las que tiene Zermite La verdad que mola muchísimo Y con esa marca de la mano en verde En el uniforme la verdad que le queda fenomenal Y vemos que es un uniforme pues verdoso Así con un tono verde Todos tienen más o menos el mismo uniforme Como digo y son todos del mismo color Así que la verdad que este sinceramente está súper chulo Las cosas como son La que vais a ver ahora en pantalla Literalmente yo creo que es la que más me gusta Sobre todo porque es distinta, ¿no? La verdad que no había visto antes una skin parecida a esta Y sí, efectivamente Es la de maestro Es una auténtica barbaridad Con esa cresta multicolores en la cabeza No sé Mola muchísimo Y sinceramente pues también con ese chaleco Y con esa mano en verde Bueno, en el chaleco En mitad del uniforme La verdad que le queda Muy pero que muy bien Y mola muchísimo con esta Bueno, con esa cresta multicolores Que la verdad que A ver, también os doy una cosa No pega con nada con el uniforme Veremos a ver si es simplemente una skin de cabeza Que vendrá próximamente O será dentro del uniforme de este evento Pero vamos, sinceramente Es la skin que más me llama la atención Por la cresta multicolor Sin ninguna duda Ya os lo digo Para finalizar este bando de defensor Acabamos con Melusi Gente, yo creo que es el uniforme más simple El peor uniforme de los cinco que hemos visto en defensa Por supuesto, abajo en los comentarios Decirme cuál es el que más os gusta Pero sí, en este caso Melusi Así de primeras No vemos como que cambia mucho A ver, el peinado Y tal, lo tiene ahí peinado Echado para un lado La verdad que mola Que sea un peinado distinto Al que estamos acostumbrados a ver Pero a ver Yo creo que el uniforme No cambia mucho Sí que es cierto Que vemos la skin de la pistola A lo mejor bien con skins Y todo este evento La verdad que me daría muchísimo Y 100% va a venir con skins Supongo que habrá Pues, eh Alpha Pack Como todos los eventos Vaya y supongo que La gente se dejará sus dineritos Y Ubisoft Lo va a hacer Por supuesto Va a meter Alpha Pack Que más faltaría Así que bueno La skin de Melusi La dejamos por aquí Nos vamos directamente Al banda atacante Nos vamos Confucia Amigos y amigas Wow Que skin más guapa Te lo juro que la máscara El accesorio de cabeza El estilo de cabeza De este evento Mola muchísimo De verdad Es una auténtica maravilla Y ya os digo Que la skin esta Me flipa sobre todo Por el Por la cabeza Tío Mola demasiado De verdad No sé Tienen todas como Con el mismo estilo Tienen todos El mismo uniforme Y más Pero Te lo juro Que las cabezas De los personajes Molan muchísimo Todas Pasamos a la siguiente Skin en este caso La de Twitch Que decirme vosotros Como puede llegar A respirar Esta señora Con este Uniforme Metido en la cabeza Quiero decir Mirar el accesorio De la cabeza Mirar la cabeza Está tapada Al completo Le ponen unas gafas Que la verdad Que molan muchísimo Y el uniforme Entre verde Y rojo Mola que flipas La verdad Y vemos Posiblemente La skin En este caso De arma De este personaje Y el evento en general No de este estilo La verdad que Mola muchísimo Porque es como Si estuviese enrobinada No con muchísimo tiempo Con muchísima antigüedad No sé La verdad que tengo hype Me mola La skin de Twitch Esta porque Joder No estoy acostumbrada A verla Y me causa Un poco de talk Ver esa No sé Esa skin de cabeza Que tiene Yo no entiendo Cómo puede llegar A respirar Esta señora Con ese Con ese Con esa skin De la cabeza Es que no lo entiendo Pasamos con la tercera Skin de los atacantes En este caso Nomad Una skin Pues más sencilla Un uniforme Más sencillo Que no cambia mucho A lo mejor el color Ahí vemos Que es un poco pues Combinando los colores Del verde Del gris Y demás Pero vemos que no cambia mucho Es un uniforme pues Muy simple A lo mejor Pero bueno Veremos Veremos a ver en el juego Veremos a ver si lo acaban cambiando Pero de primeras Lo vemos que es un uniforme Bastante Bastante básico Pero no sé Habrá que verlo en partida Habrá que verlo en el juego Y veremos a ver que tal Y ya para finalizar Con estas 10 skins En este caso La última De gridlock Que sinceramente Pues como digo El accesorio de cabeza La skin de cabeza La verdad que mola Que flipa Sinceramente Parece aquí El capitán Del ejército Número 1 El equipo atacante En este caso Para capturar la bandera La verdad que es una auténtica Maravilla El skin Mola muchísimo Me llama mucho la atención Ese accesorio de la cabeza Ese skin Que la han puesto Como si estuviese gritando La mandabas Esto es de locos Tío No sé A ver El uniforme Me parece Bastante Bastante simple Pero el accesorio de cabeza Es como todos La verdad que mola mucho Y sinceramente Como es la capitana De este equipo La verdad que mola mucho Y no sé Me gustan todas las skins Y me tengo que quedar con una A ver Yo me quedo Yo me quedo A lo mejor con la de maestro Y smoke Es que me gusta mucho Lo siento Me gusta muchísimo Quiero decir Son skins Que me representan mucho Que mola muchísimo Que son diferentes Y la verdad que me llamaron la atención En cuanto las vi Así que nada gente Por aquí lo voy a dejar El vídeo de hoy Por supuesto No os voy a dejar Con este vídeo Tan cortito Os dejo la información Bien fresca Para que abajo en los comentarios Ya vayáis Eligiendo vuestra skin favorita Y que Cuando llegue el día De la salida del evento Pues digáis Pablo mira Me voy a comprar esta skin Porque ya la vi en su día Y me enamoró Así que como digo gente Yo Os agradezco bastante Si dejáis un like Una suscripción Que es totalmente gratis Y por supuesto Ahora os voy a dejar Con una tremenda partidaza Que como digo Para finalizar este vídeo Va a ser Una tremenda locura Así que como digo gente Espero Que os haya gustado Esta información Pero no os vayáis No os vayáis Porque os dejo Con esta tremenda partida Vamos con el game Gente lecho Adiós Vamos a ver Vamos a ver Que tal Los tenemos aquí En baña Los tenemos aquí En archivo A ver Se palpoce Perfecto Bueno Vamos a parar arriba Vamos a parar arriba No De hecho Bueno no Bueno no es para que da Vale Vale Yo al pavo Estoy por aquí Más por culo Más por culo Fuera de mi puta vista Efe tío Dios En baño ¿Y eso en baño? ¿Y eso en baño? No si todavía perderemos Madre de Dios Madre de Dios Buena Va La música Segundo Madre Perfecto Me encanta O sea Y O sea a ha encontrado una bomba va 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 gente va vamos a ver que tal vamos a personalizarlo ahora esto es una gozada tío tener todo esto es una maldita gozada voy a poner esto aquí 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 casi 300 likes vamos potencia hace 3 horas en directo gente gracias a todo por el apoyo gracias a todo el mundo que se está suscribiendo que está dejando su like que está participando en el sorteo que está ahí apoyando todo el día os amo seguimos dándole caña seguimos con fuerza seguimos con sacrificio y esfuerzo me cago en dios que esas son las palabras que me definen joder vamos allá aseguren la zona y protejan las bombas a saber que tal por cierto estoy jugando con mira verde es verdad ahora me estoy dando cuenta que estoy jugando con mira verde bueno para cambiar un poquito me gusta me gusta la mira verde sinceramente alambres hostia es verdad es verdad a la práctica y que se lo voy a explicar yo que parece ser que es una persona que se aburre bastante en su vida vale perfecto venga por la puta sombra a iker tío venga para hacerte una paja bro que no tendrás otra cosa mejor que hacer en tu día nos vemos tío feliz domingo creo que soy domingo no la verdad que no sé generalmente estoy todo el día liado y no sé ni en qué día estoy lo siento supongo que tú lo sabrás además de verdad y bien vamos allá perfecto a saber que tal gente lecho vamos a poner alambre por aquí aquí también perfecto esto me gusta pues vamos allá me gusta como se ve la mira verde vamos a ver vale vale wow te he escuchado algo me voy a pirar gente me voy a pirar porque si no me van a matar 300 likes volando si señor vale hay un pavo en el balcón vamos a matarlo vamos a tirar de escáner un poquito vamos a tirar de escáner un poquito vamos a tirar de escáner un poquito ojo ojo 350 likes pues puede ser no 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 no